Son las 11 pasadas de la mañana, estábamos atascados acá, en la mitad de eso, dos horas, y hemos avanzado 200 metros, 300 metros, está súper pegado esto. Hace rato les vengo mostrando, tratando de llegar allá, pero marito imposible, es que hasta para los carros es difícil, vamos a ver cómo nos va. Así venimos, la última hora y media, hemos avanzado quizás 3, 5 kilómetros, tratando de evitar esto, y venimos por todo el bordo. Vamos a darle, vamos a llegar a Punta Gallinas, ya llevamos casi 60 kilómetros recorridos, y estos manes, como tienen los guías, estas motos más livianas, pues ahí les da. Muy, muy retador hoy el camino, pero bueno, parce, así, así es la montaña, así es el desierto, hijo de puta. Así es el desierto, así es la vida, no queda más que enfrentar los retos que el camino los pone, y enfrentarlos con valentía. Señores, les cuento que definitivamente esta ruta nos sorprendió, o sea, nos sorprendió impresionante. Llevamos lidiando con las motos como nos imaginan, o sea, una cosa es pelear con la arena, otra cosa es pelear, estos háganse de cuenta como si tienen harina para arepas y le empiezan a echar agua. Imagínense esa sensación cuando usted le echa agua, cuando le echa la arena, es lo mismo, es como un barro que usted puede moldear. Muy berraco, muy pueputa, pero me chupé, con lo ha hecho muy bien, y hemos estado a punto de rendirnos más de una vez, y estoy por supuesto que no nos dejo rendirnos, pero muy dura, muy dura, nunca imaginamos que esto fuera a ser así de exigente, sobre todo cuando yo eso no lo controlo a nadie, pero bueno, llevamos casi 70 kilómetros. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, y aquí nos cogió la segunda tormenta del día, que estamos escampando en el negocio del señor, que nos recibió. ¿Cómo la veo, pues? ¿Esta es el guía? Ah, María. Llegamos mañana por la noche. Yo quería volver desde por la mañana. Así es la cosa, llueve el fucking diluvio, sale el sol impresionante, el tema es que un aguacerito y vuelve el camino una mierda. Veníamos súper bien los últimos 5 o 10 kilómetros, nos cogió el agua, paramos aquí a tomar líquido mientras pasaba el sol, y sigue la cosa. Todavía nos faltan unos 40 kilómetros para poder llegar a Punta Gallinas. Un radiador, pero ¿sabes qué? Eso sale, parce, no sabes, lo hacemos con epóxica o con bebida. Desbaratan los manes solos en el Dakar una moto, no vamos a desbaratar nosotros entre 5 pelagatos. César, gracias por tu incalculable ayuda, realmente, parce. Aquí estábamos lidiando con un radiador, y bueno, vamos a ver qué tal, parce, si logramos solucionar eso. A ver, ¿cómo se llama eso que le estás echando ahí? Macilla epóxica, estamos arreglando el radiador, y con esto queda mejor que nuevo. Con esto no deberíamos tener problemas, es como una plastilina y eso se seca ahí. Esperemos entonces que esto ya quede listo. Sin estrés, aquí estamos, vea, tranquilos. Esperando aquí, los locales nos van a preparar arroz con atún. Parceros, cena del día de hoy, langosta a la termidor. Ah, perdón, no es langosta, arroz. Además, aquí tenemos arroz, arroz con caviar de la zona. Les voy a mostrar, para ver si, que nota esta gente, vea lo que nos dieron. Arrocito. Huele rico el arroz. Atún, y con esto seguimos hasta el caos. Los que quieran, aquí está el señor Agustín, con su familia, con sus amigos, y él los atiende. ¿Ese qué kilómetro es? ¿Qué es? 5 y media de la tarde, logramos arreglar la moto. ¡Ey, no, vi tu hierro! Está atrás, no vi hoy, no, no. Oiga, ahí te explico todo. Están guiando el negocio ahí, Agustín. Este puto. Ya logramos arreglar la moto, parce. Desde la 1 y media de la tarde aquí, nos cogió el atardecer donde menos lo pensábamos. Ahí está. Ya está. Debemos estar a 30 minutos, una hora de Pushe, creo que se llama Vamos a darle a ver, nos vamos a llegar de noche, ahí dormimos y mañana hasta Punta Gallina Gente, hay gente que ha hecho esto en 3 o 4 horas desde el cabo de la vela Y nosotros llevamos 10 horas acá metidos Por la dificultad del terreno, por la lluvia, por el daño de la moto Ahí vamos entonces, espero hacer otro videito en Pushe La noche llegó y eso ya lo sabíamos El problema fue que lo que calculábamos nos iba a tomar aproximadamente 45 minutos o una hora Nos llevaría cerca de más de 5 horas para finalmente no poder llegar a nuestro destino Que era lo planeado en Pushe Bueno parceros, así se ve el desierto de Punta Gallina y el cabo de la vela en la noche Está siendo una noche muy despejada Y acabamos de ver dos estrellas fugaces, brutalcísimo Mi gran tormento y el de muchos de mis compañeros fue lidiar con el barro que se atascaba Entre los de guardabarros, sobre todo en la llanta delantera No era la oscuridad, no era el cansancio No era la incertidumbre de saber si podríamos llegar o no a nuestro destino esta noche en Pushe Lo que realmente me hacía perder la paciencia y desesperarme Era la impotencia de no poder manejar bien mi moto Y perder el control a causa del barro que se atascaba entre el guardabarros y la llanta delantera Esto nos hizo perder demasiado tiempo Hasta finalmente optar por quitar el guardabarros delantero Luego de haber quebrado uno de estos guardabarros en un intento por soltar La ruta continuaba atravesando estas piscinas de barro a las que ya veníamos acostumbrados durante todo el día Y como opción para evitar estos tramos decidimos optar por estirarnos hacia la sierra Y tratar de evitar las llanuras donde el barro no nos permitía manejar Acá se nos cae esa moto encima No hay media de la noche Con muchísimos inconvenientes Pero por lo menos temas mecánicos Nada que tenga que ver con nuestra salud Vamos con una moto fallando por batería Ahorita arreglamos una por radiador Tres horas Y ahorita una por batería No quiere prender Vamos a ver entonces que hacemos Esto ya es Wild Hawks Expedition Extreme Versión Extreme Versión Muy duro, muy duro Estamos contentos pero ya se va sintiendo el cansancio Aquí están invitados todos a nuestro hotel resort Por allá Las motos Sí, a ver Espérense, yo le pongo luz a esto Listo, ahora sí Las motos Por aquí tenemos Andrés haciendo la respectiva fogata Aquí tenemos el bebé de Pacheo Mentiras, este es el viejo Manuel Parce Que está cagado el frío Le prestamos una cobijita Allá está César Que no ha hecho sino dormir todo el día No está despierto Y no cuando está en la moto Aquí está Parce El viejo Fabián El varado Y allá está el ilustrísimo Jairo destrozado Después de entregarlo todo En este día Aquí estoy yo Tengo candela para seguir Tengo candela para seguir Parceros, aquí vamos a dormir 12 de la noche Ya estamos reventados No, sí, sí Entonces hágale pues maricarranque Que usted tiene mucha candela Candela la que tiene este man ahí prendiendo eso Parce, vamos a dormir aquí hasta las 6 de la mañana Que haya luz del día Y seguimos Así se ve Nos cogió la noche Buenos días, buenos días Aquí reportando Desde nuestra suite presidencial Así se ve el campamento donde dormimos anoche Literal en el piso Pero dormimos bien Nos levantamos Ya hace como 30 minutos Todavía no son las 6 de la mañana Ya amaneció Y bueno Vamos a arrancar Lidiando con esta moto Que viene molestando por batería Que es el plan Por allá está Jairo Mostrándonos como pasamos la noche Ahí dormimos todos Vamos a arreglar esta moto A prenderla Y arrancamos Después de una placentera noche En el Hotel Mil Estrellas Como le puso nuestro amigo Jairo El terreno ya se había secado un poco más Y esto nos permitió avanzar A una mejor velocidad Hey parceiros Ya estamos en el sitio Donde teníamos que haber llegado anoche Hoy en el La luz del día Descansado Nos demoramos 20 minutos 3 kilómetros Anoche como estábamos descansados Lo hubiéramos hecho en 3 horas Este es el sitio Aquí nos prepararon La cena Nos la llevaron hasta allá Porque estábamos muy cerca Bueno parceros Hoy será otro día Ayer me dimos desde las 6 de la mañana Hasta las 12 de la medianoche Y hoy arrancamos a las 6 de la mañana También 6 y media Hoy la meta es llegar a puntagallinas Marica Vamos con toda pa puntagallinas Señores vean A uno le pasan muchísimas cosas Pero hay más gente buena Que gente mala Uno muchas veces en el desierto Piensa que todo el mundo Le quiere hacer daño Que te van a robar En fin Ayer en medio de todos los problemas Que tuvimos Arreglando el radiador Paramos en la casa de Agustín Él estaba vendiendo bebidas Paramos a la una y media de la tarde Y el señor nos recibió Agustín ¿Usted qué pensó Cuando llegamos todos nosotros Ahí a su casa? No pensaron nada Agustín dice que no pensó nada Que si va a ser la venta del día Llegamos a la una y media Cuando salimos de donde Agustín Salimos a las 6 de la tarde Con el objetivo de llegar aquí Donde estamos Que no lo pudimos hacer Y Agustín se ofreció Voluntariamente A venir con nosotros Junto con su sobrino Y acompañarnos Durante todo el recorrido Resulta que Agustín No sabía Que él iba a tocar dormir En el desierto ¿Cómo pasó la noche En el desierto Agustín? Entrepiernao con el sobrino Ya decís que pensaba En regresarse No era la primera vez ¿Durmió bien o no Agustín? Ahí le prestamos mi chaqueta Al sobrino le prestamos una cobija Y Agustín agradecerle hermano Que usted ha sido un ángel En el camino realmente Y el mundo necesita Mucha gente como usted Que sea buena gente Que quiera ayudar Y vamos a darle un aplauso A Agustín y al sobrino Vamos Agustín Muchas gracias mi hermano Y esperamos en una próxima Muchas gracias Bendiciones Muchas gracias Así vamos Hoy es el segundo día De expedición a Punta Gallinas Ahí va Fabián con la BMW No la puede dejar apagar Porque esa es la moto Que va molestando por batería Muy calidoso este parcel Este terreno Es lo que uno se imagina Desde casa Cuando está planeando Ir a un desierto Como lo es la Guajira O el cabo de la vela Para poder llegar a Punta Gallinas En esta ocasión Ya muchísimo más seco El terreno Nos permitió avanzar Muchísimo mejor Y disfrutar un poco Después de lo tormentoso Que había sido El día anterior Lidiando en estas planicies Con el barro A causa de la lluvia Después de haber Atravesado el segundo salar Se sube una pequeña sierra Para llegar finalmente A las dunas de Tarúa Este es un lugar espectacular Las montañas de arena Tan gigantes que se ven Y poder llegar a un lugar Como el de la señora Silvia Para poder descansar Y previamente Emprender nuestro camino Hacia Punta Gallinas Estamos con la señora Silvia Abogada de profesión En su negocio En su restaurante En mi territorio ancestral En su territorio Dunas de Tarúa Dunas de Tarúa Aquí le estamos Tarece quiere decir Este Que lo que usted Hayan soñado en la vida Lo que hayan Anseado Lo que hayan deseado Lo encuentran aquí En el hospedaje Y restaurante Tarece, Eca y Silvia Esa es la interpretación En nuestro idioma Guayú Muchas gracias Hace cuantos años O cuantos años De tradición Tiene todo este territorio Hace más de dos mil años Dos mil años Están ustedes aquí Y este es un santuario De pagamento Del clan Guayú Los médanos de Tarúa Porque ahí Reposan los restos mortales De nuestros ancestros Por eso se le dice Santuario Sagrado De pagamento Del clan En esas dunas Que estamos viendo al frente Usted dice que ahí están Los restos de sus seres Queridos Claro Bueno No, no aquí Están ahí Esa montaña de arena No, no, es de barra Es de barra Gracias señora Silvia Por su mensaje Ya saben Dunas de Tarúa Vienen aquí Preguntan por Silvia Tiene Coca-Cola original O sea La Coca-Cola que es Y fría Y fría Y fría Entre risas y historias Con los demás amigos moteros Que allí nos encontramos Y un refrescante baño en el mar Saldríamos rumbo a Punta Gallinas Parece que ahora sí estamos En el desierto Lo que imaginábamos La arena Parceros Este es Los miradores Antes de Punta Gallinas Así lo vamos a lograr Pues aquí vamos Todas las motos Ya vamos llegando Vamos llegando Parce llegamos Llegamos a Punta Gallinas Muchas veces Muchas veces lo vimos perdido No creímos Que fuéramos a poder Pero aquí estamos Que puta si nos retó El desierto Mucha felicidad Mucha felicidad Porque esto es Porque esto es Porque esto es Parce el reto Sobreponerse a muchos Y peputas obstáculos Que tuvimos Muchos obstáculos Y es un tema de Entenderse con la naturaleza No se trata de que la vencimos Se trata de que nos pudimos poner de acuerdo Y parce Dormimos en el desierto Arreglamos dos motos Tres más varadas Un par de lesiones físicas Pero Parce el punto más al norte de Colombia Y el punto más al norte de Sudamérica Muy contentos Estamos celebrando Parce Parce Gracias al guía Que nos trajo aquí Este man es un calidoso Uyoke Luego voy a hacer un envío Y les voy a contar Sobre este man La otra semana Para que se nos una Aquí está el paro De Punta Gallinas Y ahí está Parce Mucha felicidad Demasiado esfuerzo Demasiado esfuerzo Pero valió la pena Parce No voy a tomar muchos videos aquí Porque estoy muy feliz Luego veo cuál escojo Pero Jairo ¿Cómo te sentís de estar aquí Parce? Qué letra Tú cumplido Muy bacano Muy duro Sufrimos bastante anoche Pero Vale la pena ¿Por qué vale la pena estar aquí? Venga ¿Por qué vale la pena estar acá? No Es que cuando te planeas Una ruta hermano Uno quiere llegar como sea Se presentan mil inconvenientes Hay mil cosas Que sortear durante la ruta Pero Lograr sobrepasar Todos esos inconvenientes Durante este Este trayecto Es lo más recompensa Llegar hasta aquí Lo que dice Jairo Parce La felicidad es por muchas cosas Es por el paisaje que ves aquí Por lo exótico Pero Poder superar tantos obstáculos Quererse rendir tantas veces Y hacerlo Marica Realmente Eso es lo gratificante Porque muchas veces Nos quisimos rendir Parce ¿Por qué es chimba estar aquí? ¿Por qué es tan bacano estar acá Andrés? ¿Qué es lo bacano? Cuente Cuente André Cuente ¿Qué es la chimba de estar acá? Lo más chimba de estar acá Es que Nadie viene fácil Muchachos Todo el mundo tiene su historia Nosotros creemos que somos Los que más difícil la tuvimos Y uno se encuentra con gente Que le ha ido peor Entonces todo el mundo Tiene su historia aquí Hay gente que llega aquí En cuatro horas Nosotros Llegamos como en Dieciocho horas Fabián La satisfacción de estar acá Es inigualable Duro duro Inigualable Como lo dice Fabián Porque la experiencia De cada quien Nunca será igual A la de otra persona Todos contamos Nuestra propia historia Y todos tenemos Nuestras propias experiencias Feliz de poder ver Este video nuevamente Y de compartirlo Con todas las personas Que al igual que yo Se emocionan de viajar Y coger sus motos Para llegar a los sitios Que más han querido ir